muy buenos días hoy buenos días mi gente comenzamos nuevo blog estamos aquí en la calle que pedazo día hace pues hemos venido un momentito al centro médico porque estuvimos mirando los otros días que lo comentemos en anteriores vídeos e intentemos cogecita para ramón por el tema de hacerse la analítica general porque ya le toca ya hace como ocho meses y pico casi para ocho bueno la abuela pachuli la colonia está barata del mercadona y hemos venido aquí y ya no han dado la cita para él para mañana a las dos menos cuarto 2-20 2-20 ya está ya que el médico hable con él y el médico puede mandar a levantar a el día para hacerse la analítica le dará lo tendrá que recoger los aparatos o esto para hacerse la orina la caca y en fin la caca o la caca papá pato sigue pincha en el mojón soy ya ramos y no no sea tan explícito tampoco hay que pincharlo tampoco hay que esté tan y encima después están claro la nevera pero eso viene tapado y claro por la medida no me diga porque la otra vez él decía que no sabía por la mañana cuando quiere el desayuno te voy a poner hoy ramos de verdad cállate ya hijo mi gente dentro dentro vídeo ay 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 ya fuera cachondeo hace un día espectacular y como vamos a hacer tanto sol y eso digamos andandito dando una vuelta y vamos a ir al miramar a dar un paseito y como tenemos huetaca como tenemos comida pues ala tú que dices nos vamos de compra no nos vamos a comprar nada y nos da un vistazo por ahí ahora como vea algo barato 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 me lo llevo no lo que sí me gustaría mirar algo para aquí para colgarte el coño no para buscar algún como se dice fula como se llama eso en el armario no te lo pones pero si no me lo saca yo no sé dónde está si este hombre cuando el armario como si fuera una tienda de de bula de fula de guantes hablando de guantes y que es verdad hablando en serio voy a mirarme a algunos guantes pero que sea finito transparente en el transparente no sigue a comprar guantes de goma para el tema cuando estoy editando la verdad que como está haciendo mucho frío y los guantes los de tela no puedo escribir en el teclado los de lana entonces me resulta muy incómodo vamos a mirar si hay a otros más finitos para sin poder trabajar mejor en el ordenador uno de los dedos de esto que se ponga sin cortaditos como la pastora si ahora me va a poner de dale yo en el ordenado con dedales puestos tú te crees que este hombre está bueno de la cabeza este no de verdad que no está bien yo te buscaré unas mallas para la mano guardo unas mallas para que como así tú tienes los guantes de rosita de encaje que guantes que dice si esos son como tipo re las manos de red o no don guantes no importa con eso vale y con eso vale o te pongo bolsa de plástico como marrita pero si esos son que tienen cuadraditos o se mete el aire por ahí por fría da igual yo te pongo la chimenea pues se me va que a la mano coela buscamos algo a ver si hay algo baratito ya está nada a ver si haremos un vistazo nada haremos 20 minutos y por donde la vuelta y para la casa ya luego como hay me parece que son los autobuses son gratuitos a luego la vuelta para allá vamos con el autobús no lo sé porque nos estuvieron comentando unos amigos de que aquí los autobuses urbanos supuestamente son gratuitos no lo hace mente ahora después vamos a montar ese 10 euros vamos a probar y después de los comentos 10 euros no 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 vámonos junio por el escalón por todos los urbanos no vaya marbella hay que decir un autobudas que a la línea gratis los urbanos estoy poniendo los botones porque le damos probar esta camisa y es súper chula se lleva los colores sin extracto y se lleva de todo vaya y valía mira su presionante valía 15 euros y se ha quedado en 4 euros es que buscamos una ganga o oferta oferta con un vaquero o con un pantalón blanco mira 4 pero si la verdad que es muy bonita nos ha gustado mucho no sé si llame dos más el que llevando a dos más por si se rompen dos mapas que para tenerlo de reten para no la vamos llevar para torremolinos bueno ya lo decimos que de todos modos miguel y jose lo dijeron su cara cuando estuviera cierto haciendo el directo el canal escucha que te diga estuviera haciendo y lo estuvieron comentando digo ya pues ya lo decimos vamos a torremolinos y mira por cuatro euritos para salir para la noche esperemos que nos lleva no ahora nos vamos ahora en febrero el 22 24 28 exactamente yo recebo porque haya haya buen tiempo no allí sigue el tiempo de allí y guapa aquí no pero que no llueva me refiero para que nosotros podamos salir que no te vamos que sea lloviendo nos metemos debajo de allí de los bares ya está nos ponemos lado con un paraguay y quien nos mueve de allí me ha puesto ya los botones por el señor alito los guantes que hay por aquí son de esto no y esto no me sirven a mí porque no voy a poder para usarlo del teclado no son todos iguales mira que va que va que va es para la hora de estar editando son súper incómodos buscaba algo más finito pero bueno acabada ya ahora mismo a la casa acabo de plegar la voz la bolsa del primar plegarla porque a mí no puede vale para algo me tiene todo el rincón del cuarto a que todo lleno que esto parece una papelería papelería ramón y la cueva de una cueva cuando sé que el centro mira más sin bolsa no preocupar porque todas las bolsas marín para que tantas bolsas para guardar la camiseta la camiseta de zamona que habéis visto blusa buena como cesá me la que habéis visto muy buena casi que me da un poquito mareo que le dice niña esto para la gente casar tónica por lo mejor los colores y yo que tengo que tengo más que me atravese ya han peñado que tengo sensibilidad en la vista y me estaba probando la en el probador para eso para eso te ha comprado cuya y un mareo de la vista sensibilidad mira qué bonita muy bonita nosotros que nos encanta aunque la vista de estos regulares pero yo he visto como valía 15 euros no ha visto la camisa ha visto los cuatro eros cuando ha visto a cuatro de los chiquillos era éste así con cuatro euros cuatro por favor 4 en vez de 2 las dos iguales que mucha gente dirá que bailado iguales las dos iguales nos gusta iguales y para esa ocasión tan especial que hemos quedado allí en torremolinos con amigos pues una camiseta hacen antojados para los amigos para nosotros para nosotros la camisa la camisa que habéis visto y ésta esto es una de esto para baños al de baño de esto que el año pasado nosotros fuimos en octubre al mismo hotel pero era en una bola una bola y toda la caduca entonces no salió nada ni olores ni espuma ni nada tenía que darle con el puño así a la dedo para que se derritiera si guardó la de baño 40 años decía no dejará y dejará y dejará y derrete para que así que la bola cuando la hacemos la bañera para dar un baño romántico la bola se quedaba ahí ya se quedaba frotando no no salía nada nada que va al revés esto menos mal que es actual parecía agua sucia la mañana desde que nos estaba bañando dos cocina en un barro en barro y vamos a probar esta no hay la verdad que vuelen muy bien y la verdad un bañito calentito y esto huele como la banda nosotros ponemos y salando y todo a ver si huele por aquí huele muy bien de maravilla y esto es lo único que hemos las dos camisas y esto normal contra los guantes que yo quería porque a lo que yo me refiero que lo miraré a veces un bazar de aquí al lado con nosotros vamos a llegarnos miraremos en las tiendas de por aquí alrededor es lo tienes que lo que estuve con no sé si lo habré comentado bueno lo comento otra vez con los descortados hay que viene por aquí solamente se sale los deditos que son los deditos para escribir en el teclado o para sacar tu moco si no lo vemos en ninguna tienda de por las que alrededor con miraré por amazon una bolsa de plástico pero es que usan que estoy ahí me quiero cogerla como los pozo normal yo tengo la chimena apasionada pero que tiene que ver estoy con la bata yo parezco que voy forra aparece con el muñeco de michelin hoy igual y vamos que nada que aparte de las sales vamos a vamos a salir pero dejaremos que los móviles las cámaras y todo a la calle no porque es que vamos a llegar en un momentito porque llamó llamaron a ramón por teléfono los de seguro de santa lucia porque actualizar lo que es actualizar lo que es lo seguro de la oficina claro y bueno llegando para informarnos a ver qué es lo que ha cambiado y y está esperemos que ha dicho esto pero una rebaja pero que no haya subido mucho porque yo te digo una cosa que a mí me da igual que me quito que cuando me muera que me tienen ahí a la cerca que a mí me da igual o me doy o me doy a la ciencia para la parte que también tengo el seguro de la casa con santa lucia porque damos que nada que me enviaremos no me vamos a informarnos a ver las polizaciones que tiene aparte como también tenemos la técnica dental y a ver como lo que nos informa queríamos comentar también lo del auto urbano gratuito hasta marzo gratuito para todo el mundo todo el mundo y ya después los quieren poner gratuito para los que estén padrona en fuegirola lo que estamos lo que estamos diciendo es aquí en fuegirola ya no sé en cada comunidad en cada sitio será diferente pero aquí en fuegirola ahora mismo es así y para cada vuelta hemos cogido el auto gratuito ya está ahí aparte te pone el ticket si no tiene que coger ticket y poner cero este el ticket del bus vale para que por coger y no te está bien da importa por la pona cero bueno también a la pantalla de oscura ahí lo es poner 0 0 0 0 no hay solución no sé todo gratis no estamos esperando que todavía estáis aquí mi gente si se va a usar un rato que nos hemos ido nuestra gente no se van hace un pionca o hace plato o quita cama pero no se van en los anuncios están diciendo que no es mucha gracia que es muy importante que veáis los anuncios mira como no va a esperar un dañado habitó con un cafelito mientras que nosotros vamos a ir al cine a la fiesta hemos ido a lo de seguro que vamos a actualizar vamos que no ha sido tampoco tanto no y lo que dijo vamos de a la vuelta no va a pasar por el bazar china donde compramos nosotros y hemos encontrado guantes con los deditos cortados cuando esté editando trabajando para que esté la mano caliente para mi gente esto es lo que yo estaba buscando de maravilla esto me lo voy a probar y son finitos estos son todos tallas únicas pero perdona que tiene esto pero te voy a poner una tijera demostrándolo tú bien coger pues si venga date prisa a ver esto es el solo cuarto yo con la boca no me sé yo no me sea de tu pueblo ahora un tirón y va a dejar a vez de cinco bocaditos lo hace 8 esto es lo suyo que mira tú te lo pones tú te lo pones queda los deditos así y así puede manejar teclado y todo más fácil para trabajar en el ordenador y esto va de pasar y todo claro para salir no lo quería yo yo quería para el ordenador y lo que han de estar el precio aquí un euro con 78 está muy bien mira no sé si lo veréis se verán cámara un euro con 78 y está calentito de maravilla mira parece morro que barboa son son de estos son técnicos de maravilla súper contento y el ramón huele bien como andaba buscando la chica aquí están los de estos plastiquitos una de estos una tipo o tipo carpetilla para meter la tablet que tenemos la tabla y suelta y para que no coja tanto por lo demás y todo es como si fuera un tipo y cartera grande si podemos baratita bien te muy barata 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 un euro 69 estaciones bazala el guante y esto en la avenida de coin muy bien y cuando a lo mejor vayamos a algún sitio pues podemos meter la tabla aquí guardar la misma no es que yo la acaso la yo meto aquí ahora claro para si no coge ni por ponerle nada para protegerla de maravilla pues es muy barata ya está hoy que contesto estoy con mis guantes madrid y muy baratito los guantes que te conozco que te conozco hemos compartido aquí en el submercado del jamón unos iberitos esto de jamón serrano esto es paté que un suscriptor nos regaló una vez un furtío grande de muchos liberitos de todos los sabores que están buenísimos a ver si marcar otro poquito y ya hacía tiempo que no no lo no lo comíamos y puede ser antojado estamos viendo este de jamón curado está riquísimo para los desayunos 2 y pico vale no sea una papel es donde está 2 euros con 45 245 de parte grande claro no barato pero muy bueno es ibérico trae 250 gramos que lo pone aquí si es ibérico muy bueno muy bien eso lo probamos por los chiquititos mira este son dominolas de esto de uno es que no pone cuál es cuál uno valió 80 céntimos y el otro un euro y eso será un euro gasta y ya no hemos venido para acá gracias yo voy a saber la cosa media tarea y tú te vas a editar los vídeos que tienes que editar tú tienes que editar los vídeos una cama para una cama que hace se entera todo el pueblo y los platos del desayuno de los platos los bastos y el castillo los platos los vasos la cucharita niña ay 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 tiene fiebre pues tengo un poquito de fiebre tiene fiebre mi niño ay ay por dios todos son muchas cosas y los zapatos que tengo que quitarlas zapatos para ver que te lo quite me duele a estar un pie delante tanto andas porque para llamar mira más fuimos andando a la huerta si cogemos el autobús pero para allá fuimos andando yo me voy a poner ahora las zapatillas para estar más cómodo yo creo que me voy a duchar primero antes de hacer nada ducharme yo me duché anoche ya no me toca hasta día sabe dios no puerca no esta es que sale una solicitud para que te guste hombre yo todos los días todos los días todos los días a mí me no me ducho un día si un día no como mi pelo como mi pelo ahora vamos para terracita vamos a ver lo que está haciendo este ramoncito ramón déjame escribirte toda la verdad que vamos a salirnos afuera venga mi si tiene que estar las toallas más piezas que la mohama maritrín si lleva la toalla y tres días tendía de esta mañana y yo 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 ponte aquí ramón y yo que he puesto la cámara a dos partes para que se te vea y no te pone esta te vaca soltando los oruños en las toallas de estado esta mañana ya se habrá secado lo que coge la humedad y ya no se seca hombre yo supongo que sigue ya vamos partiendo porque se va secado no está disecada 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 20 para acá que voy a fregar esto ahora venga a ver si no me caigo porque una vez mi gente los escalones que tenemos aquí justamente post abajo tan campante tan tranquilo voy salí para la terraza claro no me di cuenta me torcié el tobillo y caí un porrazo para adelante vamos que yo no sé cómo no me comí la maceta y se así vamos el aqua plan y parecía yo una tortuga tira en el suelo normal está en vez de ayudarme se reía de una pata de ganda y te queda menos mal que hay planta y sobre efecto rebote no yo 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 que no me di cuenta a mí me tiene un roma y menos mal que tampoco fue muy fuerte pero vamos por rato por eso el antiguo escalón que tenía sin el bordillo curvado este no estos son nuevos los escalones no no fue con él pero no es por los escalones que no lo vi no lo vi como que pisé más adelante que digamos este el escalón pice el pie más adelante y se me fue para adelante y está fin y es que están los que están escuchando a las pavanas como nosotros le decimos y no para estar lo que está lo que no para que quiere coger las pavanas los van a coger las pavanas ellos cualquier día no los encontramos volando las pavanas se lo llevan volando están revueltos los dos no paran de verdad hasta como el tiempo ya que ya estábamos yo no esté cuando esté va tranquilita cuando sea mayor tiene ahora un año un año lo he hecho en enero a lola hay que bien mira que abriga y yo estoy con mí con mi jersey de esto de de lo que me puse el cuello harto porque esta mañana hacía calores cuando salimos el día aunque yo no soy muy partidario de llevar porque ya lo comentamos a veces pero ellos así lo que pasa es que este cuello no me queda muy apretado por eso mismo si tuviera lo mejor un cuello más carga y me quedara más apretado 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 no puedo no puedo no puedo de verdad yo así tan que parezca sin que va a quedar más abriguito porque esto hace el efecto como bufanda también pero que no soy muy partidario yo soy más de todo el aire el aire el aire hay nada 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 muchas días llevamos a hacer ante una cosa y otra es que se va súper rápido se ha ido súper rápido pero bueno pero las entradas no creo que también es que el peluquerete hizo un efecto que raro si es lo que pasa que el muchacho como me crece pelo fuerte por aquí pues no a ver que yo tenía ahí lo que pasa que me crece cuatro pelas que cuatro pelos entonces el muchacho más de colarán de esto la cuchilla me quita esto de aquí adelante para que se me quede todo bien está creciendo por aquí claro mira hoy 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 de cebolla nada para que a mí me da igual que si me tengo que que haga la cabeza como un chupasú me quedo con la cabeza de un chupasú que vamos a hacer más vea le parece un pepino anda pero mucho así cuando me tenga que abrazar a me de abrazar mami baja parece que está abrazando una bombilla pero qué vamos a hacer hay que vivir con nuestro cuerpo acaba un camino más afecta que no yo no tengo en verdad así complejo de hay que hay no puedo vivir también a la mía con para hacer a tuya tuya es así y también así la tuya es preciosa vamos tú tienes una de sura súper bonita mira mis ojos transparentes y transparente y todo llena grasa la cara no tengo grafano más grasa que la cuerda un amor no sabe que la piel de grasa no hace tantas arrugas como la piel seca la piel seca te hace poner la cara arruga como una persona te digo lo que yo tengo arrugado porque ahí yo no tengo grasa y no los tengo arrugado no que va yo tengo gordo pero tú tienes como una bolita de canica que está hablando mucho de la lupa anda que tú no está contento y porque estamos hablando de esto porque siempre sale por el tema de de eso de los sexos anda ya y siempre hablamos de lo mismo ahora sí que sigue bien que vamos a dejar el vídeo por aquí porque tenemos a la cabeza ya hoy nos damos más decir ya lo vamos a dar el día de hoy la más apalancado le hemos alargado lo más posible mañana más y mejor aprovechar a gente después de los que tenéis el autobús gratuito si hombre aprovecharlo porque está muy bien la verdad en vez de ir andando pues muchas veces va para allá andando para la vuelta también el autobús que gratis si te ha gustado el vídeo dale a like comparte suscríbete y dale a la campanita que muchísimas gracias por todo mandar un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo que mañana y 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